El día de ayer, la Confederación de Instituciones Empresariales del Perú, conocida por decir que la CONFIEP, lanzó un plan de trabajo, un plan a favor de la creación de un trabajo decente en el Perú, en el marco de la Agenda 2030. Para eso contó la CONFIEP con el apoyo de un especialista de la Universidad del Pacífico, pero también con funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU. Hemos invitado por eso al señor Óscar Caipo, presidente de la CONFIEP, para que nos explique en qué consisten estas propuestas a favor del trabajo decente y qué cosa es exactamente la Agenda 2030 en la que se inscribe estas propuestas. Buenos días, señor Óscar Caipo. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Buenos días, Mabel y Carlos. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos entonces sobre las propuestas que han sido lanzadas el día de ayer. Sí, uno de los principales problemas que tenemos en el país, no solamente es la falta de empleo, sino la falta de empleo decente. Esto tiene varias implicancias, no solamente la informalidad, que es uno de los principales problemas y causas, seguramente, de los efectos que voy a hablar. Pero estamos hablando de empleo productivo y empleabilidad, protección de derechos laborales y protección social, equidad laboral y brecha salarial, erradicación del trabajo infantil y trabajo peligroso, seguridad y salud en el trabajo y erradicación del acoso en el trabajo. Si se dan todos estos componentes y se dan bien, entonces estamos hablando de un trabajo decente. Trabajo decente es el ODS-8, que es parte de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que promueven las Naciones Unidas. Y el Perú es un país signatario de esa Agenda 2030, que tiene estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que son una perfecta hoja de ruta, inclusive aterrizada a nivel específico en metas e indicadores para el Perú que nos permitirían cerrar una serie de brechas sociales. Porque ahí comienza con hambre cero, con salud, con educación, equidad y el 8 es empleo decente. Entonces desde CONFIEP nosotros pensamos que como sector empresarial y desde el punto de vista gremial, no solamente apuntar los problemas, sino también proponer soluciones. Y que esto sirva para el debate y se puedan convertir, ojalá, en políticas públicas. Señor Capo, muy buenos días. Estos ejes planteados, sin duda, creo que no podría haber división de opiniones en cuanto a lograr esos objetivos. En esta hoja de ruta trazada, ¿existe articulación con las autoridades del gobierno? Porque eso es lo que también preocupa. Aparentemente, desde hace un buen tiempo, tanto el gobierno como el sector empresarial están divorciados. ¿O hay un acercamiento, hay articulaciones para llevar a cabo estas políticas públicas? Bueno, justamente poner estos temas en la mesa, que atienden las necesidades que tiene la población, debe ser el motivo por el cual podamos sentarnos a conversar. Ayer tuvimos un evento de manera virtual, en donde en una primera parte el señor Pablo Lavado presentó el estudio, las conclusiones y recomendaciones. Y luego tuvimos dos paneles, uno con empresarios, en este caso empresarios de pequeñas y medianas empresas, y a nivel nacional. Y en el segundo bloque tuvimos, por ejemplo, la participación del viceministro de Trabajo, el señor Jaime. Tuvimos también la presencia del exministro de Economía, Castilla. Y entonces lo que hemos buscado es, y el exministro de Justicia, Vega, porque esto tiene que ver también con derechos humanos. Este es un punto muy importante de poner en la agenda. Cuando hablamos de empleabilidad y hablamos de formalidad e informalidad, es en la formalidad ese 23% de trabajadores que están en la formalidad, los que tienen la protección social, los derechos laborales, obviamente están en mejores condiciones, y es en la informalidad donde se vulneran todos estos derechos, sobre todo los derechos humanos, trabajo infantil, explotación, y sin dejar de mencionar la falta de protección social, que en la pandemia hemos visto el altísimo costo que nos generó. Porque si nosotros hubiéramos tenido a más trabajadores en la formalidad o con un buen sistema de protección social, no hubieran tenido que salir a buscarse la vida y lamentablemente encontrar la muerte. Más de 200.000 compatriotas murieron como causa de la pandemia. Somos el país que más muertes por millón hemos tenido. Y lo mencionamos solamente para recordar la gravedad de esa situación y que una de las principales causas no solamente ha sido tener un sistema de salud deficitario, que es 95, 96% público, sino también la informalidad que originó tanta pérdida. Señor Caipo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Carlos. Mabel le mencionaba un concepto muy importante, que es el consenso, el acuerdo entre diversos niveles de nuestro país para tratar de superar esta crisis que actualmente estamos viviendo, no solamente política, sino también económica y social y otros campos. Le quería preguntar si usted considera que en este momento, en esta coyuntura, es importante o apropiado que se convoque al acuerdo nacional para justamente llegar a este tipo de consensos. Lo han planteado de parte del Poder Ejecutivo, pero al parecer no hay un consenso de otras fuerzas políticas. Pero, ¿considera usted que en este momento el acuerdo nacional es el foro conveniente para llegar a acuerdos y superar esta crisis? Sin duda. Estamos en una situación muy grave como país y tenemos que poder enfocarnos en los principales problemas que afectan a la población. El acuerdo nacional es un excelente espacio. Nosotros, como Confiep, somos uno de los representantes del sector empresarial junto con la Sociedad Nacional de Industrias. Pero tenemos que tener en cuenta la oportunidad y tenemos que cuidar la institucionalidad y las formas de cómo debe ser convocado el acuerdo nacional. Perdón, cuando usted habla de la oportunidad, ¿se refiere a este momento en que estamos a, a ver, menos de dos días de hablar de una vacancia presidencial? Sí, creo que si bien es necesario el diálogo, creo que ese diálogo tiene que ser sincero, tiene que ser el foco del motivo de la convocatoria. Y para eso es mejor no tener ningún elemento que pueda distraer o que pueda politizar un momento tan importante y una institución tan representativa del Estado peruano. En el acuerdo nacional están representados los trabajadores, pero no solamente en la CGTP, sino también están los agrarios, los del riego, están las religiones, está la academia, están los partidos políticos. Y los empresarios. Y estamos los empresarios también. Y tenemos la buena práctica de poder tener un ambiente que permite conversar con mucho respeto, escucharnos y dialogar, pero sobre todo buscar consensos. En este momento, claramente no hay un consenso de varios actores de la sociedad civil, pero también de los partidos políticos sobre la oportunidad de la convocatoria. Creemos que es importante, pero creemos que debe suceder después del lunes 28. Don Oscar, se habla en este momento de una especie de manoseo de la figura del acuerdo nacional, que se ha querido utilizar básicamente con objetivos políticos. ¿Usted está de acuerdo con estas ideas? Le pido que nos espere un minuto, tenemos que ir con los titulares y regresamos para su respuesta. Por favor. Estamos con el presidente de la CONFIEP, don Oscar Caipo, hablando acerca de la coyuntura actual y tocábamos el tema de la convocatoria al acuerdo nacional, lo planteó el gobierno en su momento. La pregunta que le había dejado don Oscar era si es que usted consideraba que esta convocatoria había sido utilizada, y también el acuerdo por supuesto, con fines políticos, más que nada. Y hay quienes consideran, lo han dicho representantes de fuerzas políticas, que hay una especie de manoseo de la figura del acuerdo nacional. ¿Qué opina usted? Bueno, creo que esas declaraciones han hecho evidente la percepción que ha habido en varios sectores que conforman el foro del acuerdo nacional, que se ha generado esa suspicacia. Entonces, debemos cuidar la institucionalidad del foro, es un espacio valiosísimo, que estoy seguro va a aportar muchísimo para que podamos reencaminarnos como país, y creo que el gobierno debe darse cuenta de eso, y que se convoque en una fecha posterior al día de 28, para que no haya ningún tipo de confusión, y como tú has mencionado, manoseo de una institución tan importante y relevante para el país. Gracias, señor Caipo. Especialistas de la OIT y de la Universidad del Pacífico, pero con la presencia del Ministerio de Trabajo también, que hay tres razones que explican la alta tasa de informalidad en nuestro país. El costo del trabajo, la mala fiscalización laboral, nos ha dicho, y un sistema tributario complejo. Explíquenos de qué manera cada uno de estos tres factores contribuyen a la tasa escandalosa que tenemos de informalidad laboral. Sí, mira, en primer lugar, lo que mencionaste, para ponerle cifras, estamos con un nivel de informalidad laboral de 77%, estábamos en 73% en el 2019 antes del comienzo de la pandemia, y habíamos estado en 77% en el 2009, es decir, en 10 años habíamos logrado mejorar cuatro puntos porcentuales y en dos años eso se borró. Entonces, el origen. El origen creo que comienza por no reconocer la realidad que tiene nuestro país. Nuestro país tiene este nivel de informalidad laboral, pero también está compuesto por un tejido empresarial que, sobre todo, está conformado por micro y pequeñas empresas a nivel nacional. Conforman el 99.5% de las empresas, 99.5%. Esa es una realidad que los regímenes laborales y tributarios no tienen en cuenta. Entonces, si nosotros tenemos políticas públicas a lo largo de los últimos años que solamente piensan que las empresas son grandes y que son formales, lo único que estamos haciendo es haciendo crecer una muralla que hace más difícil el tránsito a la formalidad de los trabajadores y de las micro y pequeñas empresas donde se están dando estos niveles de informalidad importantes. Entonces, es fundamental que comience a reconocerse eso, lo que implica que debamos tener regímenes diferenciados, que es una de las propuestas que se ha hecho en el estudio, como se tuvo en algún momento en el sector agrario. Y ayudó a que ese sector se desarrolle y se formalice también de una manera importante. Y que cuando eso se ha cambiado, hace poco más de un año ha habido un retroceso nuevamente en informalidad en algunos sectores del agro también. Señor Caipo, precisamente yo le quería preguntar, o yo le había preguntado por esta articulación que se hace desde el empresariado con el gobierno, porque en estos momentos hay un enfrentamiento por este decreto supremo que limita la tercerización. De hecho, han presentado una acción popular y la misma ministra de Trabajo ha anunciado, no sabría si decir a manera de amenaza, porque es como se entiende en su Twitter, un nuevo código laboral. Lo cual debería ser bueno, ¿no?, si es que podemos todos conciliar. ¿Ustedes no han sido convocados para confeccionar este nuevo código laboral? ¿Esperan tener una silla en la mesa? Bueno, existe otro espacio de diálogo muy relevante, que es el Consejo Nacional del Trabajo. Nosotros, y también los trabajadores, están representados los gremios empresariales, las cuatro centrales sindicales y el Ministerio de Trabajo representando al Estado, hemos solicitado que se convoque al Consejo Nacional del Trabajo y que esos sean los temas que se dialoguen ahí, porque creemos que hay que tener una mirada completa, ¿no?, y un buen análisis técnico antes de tomar cualquier decisión que puede tener implicancias de un retroceso en la informalidad, ¿no?, o generar más desempleo y no necesariamente arreglar los problemas, como es el caso específico de la tercerización. Ese era un tema que se quería poner en el Consejo Nacional del Trabajo. Le pedimos a la ministra, los trabajadores hicieron una cuestión previa y le pidieron a la ministra que convoque correctamente a una reunión de coordinación de agenda para luego hacer una convocatoria ordinaria y se reinstale correctamente con toda la formalidad del caso del Consejo Nacional del Trabajo y la ministra no tomó esto a bien, se fue directamente y sacó un decreto supremo, no solamente dándole la espalda al diálogo en el Consejo Nacional del Trabajo, sino también sin consultarlo intersectorialmente. Ese decreto supremo tiene muchísimas falencias porque prohibir la tercerización en actividades nucleares no solamente va a impactar a trabajadores y a pequeñas y medianas empresas que prestan esos servicios en diversos sectores, uno de ellos, por ejemplo, es la minería, donde las comunidades se organizan para brindar servicios a las empresas mineras y así tener una mejor convivencia. El problema es que hay muchísimos sectores donde hay especialización, ¿no?, en el sector minero la voladura o ciertas perforaciones, en el sector de petróleo, la perforación de pozos, que no se está haciendo todo el tiempo, son empresas especializadas que trabajan con todas las empresas para traer el conocimiento especializado y la eficiencia que nos trae competitividad. Y así puedo enumerar bastantes ejemplos en distintos sectores económicos, inclusive no se ha dado cuenta, como la ministra no ha consultado, aparentemente no se vio en Consejo de Ministros y se saltó al Premier y se fue a firmar el Decreto Supremo con el Presidente, como ha trascendido, no se han dado cuenta que inclusive el Banco de la Nación y el BCR se verían afectados porque necesitan de la tercerización de empresas privadas para poder cumplir con algunos bonos sociales o con el manejo de caudales y de valores que nos da el BCR, ¿no? Don Oscar, el día de ayer el Presidente de la República en un mensaje muy polémico ha hablado de sectores que buscan de alguna manera perjudicar o interrumpir su gobierno. Los ha llamado vacadores e ha incluido a grupos de poder, grupos empresariales. ¿Cómo toma usted un mensaje de esta naturaleza cuando se plantea justamente concordia, diálogo entre los diversos sectores del Estado? ¿Cómo toma usted un mensaje de esta naturaleza? Y cuando habla específicamente a grupos de poder, grupos empresariales. Sí, lamentamos mucho esos mensajes, Carlos. Son un ejemplo más que nos tienen ya acostumbrados, pero que no podemos dejar pasar por alto el Presidente y a veces otros sectores del gobierno. Son esa falta de coherencia la que no permite generar confianza, la que no generan el clima apropiado justamente de diálogo, ¿no? Se hace una convocatoria al Acuerdo Nacional, pero luego se ataca a diversos sectores que lo conformamos. Creo que esa falta de coherencia es justamente lo que no nos permite generar el clima propicio para un diálogo. Habla de empresarios que no aman al país. Bueno, sí, yo escuché una declaración que nosotros éramos los responsables de haber subido el precio del pan, ¿no? Cuando todos sabemos que los precios, la subida de precios que se ha dado en las últimas semanas tiene que ver con el problema de Rusia, la invasión a Ucrania, muy lamentable, obviamente. Entonces, son impactos que no tienen nada que ver ni con el gobierno ni con los empresarios. Creo que es importante no enfrentar a la población, no enfrentar a las regiones con Lima, no enfrentar a los trabajadores con los empleadores, no enfrentar a ricos y a pobres. Necesitamos unidad y sobre todo necesitamos enfocarnos en atender las principales necesidades del país. Los chicos han regresado al colegio, han tenido ocho meses el gobierno para preparar las escuelas. La UNICEF ha soltado unas cifras terribles, el 75% de la infraestructura es muy precaria y hasta peligrosa. Y en ocho meses han habido tres ministros y ha sido el ministerio que menos ejecución de obras públicas ha tenido cuando solamente tenía que hacer una cosa, ¿no? Y en el caso de salud también hay cuestionamientos. Se hizo muy bien con el ministro Ceballos y lo hemos dicho y lo hemos destacado y felicitado que tuvo, asumió con responsabilidad esa posición, mantuvo a los viceministros que tenían la experiencia y el conocimiento y pudimos escalar el proceso de vacunación, inclusive continuó colaborando con el sector privado. Eso es el tipo de acciones que se necesita de un gobierno que sea responsable y que realmente le interese resolver los principales problemas del país. Lo que ha pasado en el salud es justamente lo contrario. Y lo que está pasando hoy en el Ministerio de Salud es otra prueba de que pareciera que al gobierno no le interesa realmente atender las principales necesidades que tiene la población. Muchas gracias en todo caso por estar presente acá y por explicarnos sus puntos de vista y felicitaciones por esta iniciativa lanzada ayer, propuestas para una política en beneficio de la creación de trabajo decente en el Perú. Muchas gracias. Recuerdo que usted es el presidente del ACA. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Hacemos una pausa, titulares y anunciantes del RPP y regresamos a ampliación de noticias.